Cuando te tuve mujer en mis brazos Y ahora te marchas no se la razón Hoy mi consuelo lo encuentro en las copas Son las que pueden calmar mi dolor Me prometiste un cariño sincero Y me entregaste todito tu amor Para burlarte de mis sentimientos Maldita suerte la que me tocó Yo en este mundo no valgo la pena Yo ya sin ti no quisiera vivir ¿Para qué quiero esta vida que llevo? Si tu no vuelves prefiero morir Cuando en las noches más triste me siento Por tus recuerdos me pongo a llorar Si estoy dormido te tengo en mis sueños No se si pueda dejarte de amar Hoy me la paso solo en las cantinas Siempre tomando hasta el amanecer Para tratar de curar esta herida Que me ha causado tu falso querer Yo en este mundo no valgo la pena Yo ya sin ti no quisiera vivir ¿Para qué quiero esta vida que llevo? Si tu no vuelves prefiero morir